Música Jorge Javier Vázquez, 48 años, ha reconocido este miércoles en Sálvame Diario, que ha tenido un sueño erótico con uno de los concursantes de la nueva edición de Supervivientes. El afortunado no es otro que Otto Vance, desde que en la noche del martes se le viesen, sin querer, sus partes íntimas, cuando el youtuber realizó la prueba de líder con los demás compañeros. Las bromas en el plató comenzaron cuando Kiko Hernández, 42, le decía, pero cómo te va a gustar si está depilado entero, y el presentador le contestaba, no no, en la fotografía que se ha hecho viral en las redes sociales se ve que tiene pelito. Además, el dueño del cortijo acababa reconociendo públicamente que él mismo se depilaba entero porque así todo parecía más grande, algo que terminó por rematar a todos los colaboradores, que se quedaron sin palabras con las declaraciones de Jorge. El presentador ya dijo, justo antes de dar comienzo esta nueva edición hondureña, que era muy seguidor de los vídeos de Otto Vance en YouTube. Minutos antes de que el joven saltara del helicóptero, Jorge le confesó que era un hombre, súper atractivo, a lo que el influencer contestó, a muy bien Jorge, pues ya hablamos cuando llegue a España, Telecinco. Aunque todavía no se ha visto al verdadero Otto Vance en Supervivientes 2019 porque el protagonismo de Isabel Pantoja, 63, y las Azúcar Moreno hace sombra a los demás concursantes, seguro que poco falta para que salgan las locuras y las bromas con las que tiene acostumbrados a todos sus seguidores. Jorge Javier sacará, con su habilidad, el mejor lado del Instagramer para que la gente que no lo conozca se termine de enamorar, la sucia jugarreta de Supervivientes a Pantoja, a Pechuga con tus mierdas, o te piras y Jesús Carmonaia. Ustedes saben qué significa, mierda, cárcel. El tema tabú de Pantoja. Carta de Paolo a la cantante, Maribel, soy Basile, vas a cobrar cerca de 2 millones de euros. No me jodas, querida. Besos. A tragar toca. Hundo. Enlaces patrocinados. Enlaces patrocinados. Enlaces promovidos. Enlaces promovidos. Es típico que Jorge Javier Vázquez hable de sus favoritos de cada edición del concurso. Cabe recordar que el año pasado la conexión que estableció con el maestro Joao aportó grandes momentos televisivos. Este año de momento no tiene una persona que le siga el juego de la misma manera. No obstante, poco a poco se van apreciando las preferencias que tiene con los concursantes. Más información, la fría vuelta de Jorge Javier Vázquez a la televisión después de su ictus.